Julieta, tu teléfono está sonando Debe ser tu papá No, 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 Jair, Jair, mi papá Seguramente ya sabe que me escapé No respondas, no respondas, seguro están rezando tu llamada Ahorita viene tu viejo Ahorita viene tu viejo Tenemos que irnos, tenemos que irnos, Jair, vámonos ¿A dónde? ¿A dónde nos vamos a ir? Me gasté todo lo que tenía en los pasajes No, quizás usamos mis tarjetas No, no, no podemos usar tus tarjetas Van a dar con nosotros al toque Bueno, entonces, ¿qué hacemos? Yo creo que tengo algo Creo que ya sé qué tengo que hacer Ya regreso, ¿sí? No demoro, quédate acá, por favor ¿Qué? No, 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 ¿dónde te vas? Ya regreso, confía en mí, ¿sí? Voy a volver, te lo prometo Tengo que hacer esto No, no, Jair, por favor No, 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 no te vayas ¿Para qué quieres esto, ah? No hagas tontería, chivolo, te aviso, ah Tú no estás preparado para estos juguetes Tranqui, no pasa nada No, 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 nada de tranque De esto no hay retorno Una vez que empiezas ya no sales Por eso te digo que no pasa nada Solo voy a devolverla, nada más Nada más Yo que tú la votaría Si la tomaría, te ve con esto, mocoso Te pone 25 años a más Esta arma está quemada Ya chequeé con mi gente Tiene arte, historia ¿En serio? Está bueno saberlo Sí Toma Chévere Ahí nos vemos No, 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 no No, chivolo Aléjate de ese mundo Aléjate ¿Quieres una cosilla rota? No ¿Quieres un ojo morado? Jamás ¿Quieres quedarte en chimuela? ¿Por qué lo dices? Tengo que ir al dentista Maricucha, pocos, pocos Vamos, vamos, vamos Entonces ¿Estás lista para el entrenamiento? Vamos, Maricucha Tiene que ser un entrenamiento Muy intensivo Si no, no vale Ay, sacuda No, pues ¿Por qué Becky es así? Porque tiene que se lo cerrar todo con golpes Con travesazos Con puñetazos Yo no quiero ser así Ay, Maricucha Enfócate Yo no te estoy entrenando para atacar Yo te estoy entrenando para defenderte Tienes que darte cuenta Estás en una cárcel Oye, Becky Mañana quién sabe No, 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 no Entonces ¿Estás lista? Sí Vamos a empezar suave, ¿ok? Vamos Ay, Maricucha Son solo chonquinos No puede ser tan débil Ay, no, no Yo tengo una mejor idea Que siéntate, compañita A ver, Maricucha Focus Vas a imaginarte Que tienes A tu peor enemigo Al frente ¿Qué harías? ¿A mi peor enemigo? ¿Qué harías? Por favor No peleemos ¿Qué? Nosotros somos amigos Ay, no, 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 no Maricucha Eso no funciona Acá estás en la cárcel Otra cosa Vamos Imagínate Que tienes a la persona Que más odias La que más daño Te ha hecho al frente ¿Qué harías? Tal vez si dialogamos Podemos llegar a un entendimiento No, no, no Maricucha Maricucha Becky No va a conversar contigo Otra vez Imagínate Que tienes A tu peor enemigo O enemiga Al frente Eso Visualízalo Y tú Mueve A la persona Que más odio Eso es Nos besamos Maricucha Renato y yo Nos besamos Nos besamos Eso no lo voy a permitir Quiero más Quiero más Bloqueo 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 Ya, ya, ya Para No, no, no Para, para Vamos Con fuerza Uno Dos Tres Buena Soñadora Positiva Encantadora Ay, maricucha Mi maricucha Ya no dejo de pensarte Muero por estar contigo Quiero robarte un beso Quédate aquí conmigo Mirada tu sonrisa Me contagia tu alegría Ahora para atrás Ahora para atrás Para atrás Para atrás Quiero bailar contigo Apretadito Ay, maricucha Nadie como tú Y nadie como tú Mamá Y tú Y solamente tú La corteza Vamos ¡Vamos! ¡Bien! Muy bien Muy bien Muy bien Muy bien Vamos para que ti inelantes Eso Óye Eso Sigue, sigue Sigue Territor Gente Apart males urgency ¡Vamos! ¡Si puedes! ¡Si puedes! ¡Si puedes! ¡Vamos Maricucha! ¡Te reacciona! ¡Te reacciona! ¡Vamos! ¡Tú puedes! ¡Ya consigue! ¡Ay Maricucha! ¡Nadie como tú! Por ti mi corazón late, pum pum, tú ni como dices... ¡Maricucha! 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 ¡Mama, Jaucha! ¡Yeah! ¡No sabeis que crees que verté para mí! ¡¡Uá! ¡FEDIBLE! ¡Que si doce! ¡ comprisito! ¡Maricucha! ¡Dame una miradita! ¡Maricucha! ¡Ouque yo te quiero con el alma y con el corazón! ¡Wa Ryan, lo que espera ya es! Gracias por ver el video.